No hay de suena la alarma, ha vuelto el que mata El colgado ha regresado pa' meter esta mierda por banda Ha dejado callar que el papa te va a robar con manta Porque hazme caso que de esta ya no te salvas Lo tuyo pistola, yo tiro pura metralleta Llegó a la meta, nadie me trepa, la lista completa El tonto se complementa, el mismo se inyecta Yo junkie de la letra y tu solo falso porreta Escribo lo que vivo, a cada instante Tocaba la pelota y eso era arte Los niños de ahora, no son los de antes Ahora todos se preguntan donde esta el after compadre Que quieres que te diga, tu cerebras la medalla Y yo gane la liga, tu tocabas por el jubip Y por encima del hombro me miras A tu lado lo me has tocado por el rey Midas Y mientras me tiras lleven mentiras Así que esquiva, finas tiras que te irán de tu vida Yo soy shiva, aniquila barra así que agárrate la única salida No me digas, no me sigas, solamente no escribas Bajo la magia del hip, yo hago hop Tu vago de gula, yo bailando hula hop Yo subiendo escalera, tú ves con el escalón Mi sonido está en on, tú quedas ten on Así que haciendo magia con esta pluma Hago letra que vuelven locas a tu chula Despierto el lobo que tengo durante esta luna Y entonces tendrás un caste debajo de tu cuna A ver, a ver, a ver, ¿qué le pasó al bebé ya? ¿Acaso el niño por una pesadilla se ha puesto a llorar? Pobrecito, en el coliseo nunca podrá ganar Porque siendo yo Julio César le bajo el pulgar Yo siendo Goya os dejo alocados Menuda pintura que yo solo he dibujado Todos los que lo amáis cuando mal habéis hablado Lo siento, hoy para siempre quedáis retratados Colgado, así me he quedado mi amor Heredo la oreja de mi Bob Ango Te hago un trece en la cara como Jason Ni como Matt Tyson de un gancho Te dejo KO, KO Se cree este que sí, oh, oh no Se le está subiendo el ego, relaja el fuego, vuelta el ruedo Sigue el juego de vuelta de nuevo por otra canción ¿O acaso no te lo claro quién es ser campeón? Mi métrica es épica, tú tédrica es técnica Pon toda la gente en la calle, medio histérica Y mientras tú copias a gente patética Yo estudio cómo mejorar mis técnicas Así que para, repara, trepa a tu escalada Desterrada, terminada, casi preparada Aquí calla, estalla, mejora, lavada Damas, caballeros, su rica piña colada Ay, la piña colada, men Ay, haciéndolo otra vez Ay Ay, haciéndolo otra vez Gracias.